Si me permiten la táctica del azúcar, dice así. Ya oye, ya oye, ya oye, encanta, que juega serio, pues, así como le vamos a ganar a Bolivia. Con esa táctica... Venía a bailar acá, qué cosa es esto, un salsón. Respeta, profesor Uribe. Profesor, otra pregunta, por favor. ¿Va a jugar Claudio con los bolivianos o lo va a sentar en la banca? Claro que sí. Claudio juega de todas maneras con Bolivia. Pues jamás, jamás, ni suplente voy a hacer. Yo no juego con unos serranos, ya. Estos cuando sudan se le llenan de botones en la nariz y huelen a potes gallinas. No, no, nada que ver. Yo no juego con Bolivia. Claudio, si yo digo que juegas, juegas. Oye, Guindún, y si no me van a jugar... Ya no juegas, pues no juegas. Ah, bueno, pues. Bueno, te chupaste el morenaje, ya no, no, no. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Una pregunta, una pregunta media, ya. Es importantísimo para el panadero. Panadero, escucha. Oye, panadero, ¿me podría decir por qué ahora último ha subido el pan? A mí me importa un pito, hermano, si sube o baja el pan. Yo lo único que quiero es que me paguen puntual. Ya sabes. ¿Por qué? Porque tengo más arrugas que p*** vieja, hermano. Yo me quedo malado, güey. Pásate pata, compadre, ya. Oye, una pregunta nuevamente para Claudio. A ver, habla. Claudio, compadre, ¿sabes qué? Mirabio, hace rato que me estoy ganando, compadre, que tú estás con el informe de Chelsea, pero no es así, compadre. No, 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 no. Pero Claudio, te digo que te pongas. Oye, ¿quién quiere ver tu desgracia hoy? Ay, eso no es mejor tu mujer anoche, imbécil. ¿Qué dice quién le ve? Está comenzando eso. Yo soy soltero, paro con mis primos nomás. Ahí viene. Marica, marica. Ay, hermano, ¿qué están hablando? ¿Te estoy escuchando? Hace como cinco horas. Chorri, 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 corazón. ¿Qué haces, acaol? ¿Qué estás hablando? ¿No te da vergüenza, Claudio? Y estamos bien, arrancamos bien. Y mira lo que habla, mano. Tú tienes que pensar en nuestro país, que somos bastantes millones de peruanos que nos están viendo en televisión. Alguma pesa, soy. La blanquirroja tú lo tienes que llevar en el pecho, lo tienes que llevar adentro. Así como yo, mira, ve, la blanquirroja tiene que estar acá. ¿La llevas adentro? Claro, y además... Oye, hermano, que se te ha muerto un perro adentro del pueblo, que estás con nada, la crean, pero bravo, oye. Oye, hermano, yo no me la saco ni para bañarme, hermano. Con razón, güey. Con razón, mira, por último, el olor no tiene que ver nada. Lo que interesa es el corazón, la agarre, el empuje, hermano. Es igual, la plata, la plata primero. ¿Cuál plata, hermano? Estás equivocado. Bueno, Chorri, te felicitamos, Chorri. Perfecto, está bien. Chorri, mira tu hinchada. Ya, 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 ya. Ya, no te tengo miedo, hermano, no te tengo miedo. Anda, aprende a hacer goles, hermano. Pará fallando, hermano. Tú bañate, tú bañate. La puerta de la... No importa, peces, hermano. Una pregunta para el panadero, por favor. ¡Utra vida! Este, panadero, ¿qué opina usted de que Claudio esté usando la camiseta del Chelsea? A mí me llega un pito, hermano. Ya, 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 ya te agasto, ya. Me importa un pito que le ponga la chompa del Chelsea, de la alianza, del cristal, del chalaco. Ya, yo lo único que quiero que me paguen puntual. Vieja, por favor, ya llevo con la plata. Aguánta el de esa loja. Aguántalo, por favor. Que no vayan a sacar el televisor para ver el zorro, por favor. Profesor, profesor, de la cadena Caracol de Colombia. ¿Rosón es la cadena Caracol? Mira, lo tremendo babosón. Profesor, ¿cómo está el humor de los muchachos de la selección? Bueno, nosotros... Mirá, es la verdad, mano, que estamos unidos, mano. Tú tienes que pensar en el Perú, es uno solo. Ahora último, somos una familia, mano. Vamos a llegar lejos, porque tenemos fe, mano. Para comenzar ya hemos llegado lejos. ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Tú qué te metes? ¿Quién te ha preguntado a ti? ¡Feliz, oye! Oye, ¿tú qué cosas es lo que tienes, mano? ¿Qué cosas, Piro? Oye, ¿a ti no te han convocado ni la unión? Oye, apestoso, ya se hagan acá. Oye, ¿a ti, mano? ¿A ti? ¿Qué cosa haces? Si tú no has hecho nada, mano, no me convocaron. Pero yo soy puro corazón, por eso he venido. ¡Vuela, Charri! ¡Vete, chulo! ¡Vete, vete! ¡A mí no me bote, mano! ¡Vete, chulo! ¡A mí no me pongan las manos, mano! ¡Vete, oye! ¡No me bote! El único que me puede votar acá, mano, y tiene la obligación de votarme, si es que quiere, es el profesor Getajeto Uribe. Después nadie más, mano, a él le puede atracar a ti. No, mano, tú no haces goles, mano, anda con tus caballos. Profesor, bótelo a Charri. Este... ¡Profe! ¡Bótelo, profesor! Profesor, míreme, profe. No, yo no... no. Bueno, profesor Uribe... ¿Él o yo? Si no, no le recomiendo a su hijo Edson al Chelsea de Inglaterra. Este... Profe, profe. ¿Me aseguras a mi hijo ahí en el Chelsea? Edson ya está fichado en el Chelsea. Seguro, seguro. Seguro, la... Profe, acuérdese que hemos ido pata, profe, ¿ah? ¡Fuera, chulo, mierda! ¡Esto es con tu sí, Messi! ¡Oye, oye, oye! ¡Esta que son argolleros, mano! ¡Esto no se va a quedar así, mano! ¡Acuérdese! Profesor Uribe, ahora que está en Venezuela la tierra de la salsa, ¿no ha sentido la tentación de irse a un salsódromo y tirarse una perdida como en Japón? ¡Uy! Buena pregunta. Sí, sí, sí. Para nada. Mi mente, mi corazón y mi espíritu se han mimetizado con la selección. ¡Qué bien, güey! Es más, no es por exagerar, pero si yo escucho una salsa, el mismo me dan náuseas. ¡Ah! ¡Qué bien, qué bien! Muy bien, profesor, lo felicito. Muchas gracias. Adiós la salsa, pure la salsa. ¿Nos permite hacerle una prueba? Eh, no hay... A las pruebas me remito, no hay problema. Ajá, muy bien. A las pruebas. Suelten entonces a Bravo Yo. Uy, no, eso no... A Bravo Yo. ¡Uy! Yo que soy mulato, ¡Ey! 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 Sí, sí. ¡Ey! 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 ¡Perozor! ¡Perozor, miren lo que ha hecho, profesor! Ya le embarró, ya se timbando la salsa, profesor. Eh... Bueno... ¡Ey! 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 ¡Gracias!